Entender que la obra es de ustedes y que ninguno de ustedes puede atentar contra ella, lo hay que hacer es cuidarla. Por eso es importante que sepamos que estas inversiones van en beneficio de todo el mundo en la comunidad. Que sepamos sacarle provecho a una bendición que tiene hoy la terrera, ¿verdad? Y el municipio de Pueblo Viejo, que se le ha ganado con el esfuerzo. Nos sentimos más que regocijados al recibir a un pliego de hombres y mujeres dedicado a la lucha por comunidades como esta. Tener al ingeniero Salazar nos indica que estas comunidades del municipio de Pueblo Viejo van a seguir en progreso. Esta importante obra de mano de un hombre que hoy es director de la EGI, pues es un deportista acá al Tacabal. Son de las cosas que me dicen que tiene buenas intenciones a través de nuestro presidente Luis Abinadez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!